amigas y amigos qué tal cómo están espero que la estén pasando muy bien sean bienvenidos a un recorrido más por las carreteras más importantes de honduras veníamos circulando por la carretera sea 5 pero ahora nos incorporamos a la carretera sea 1 o muy conocida como la carretera panamericana en este sector de jícaro galán en la zona sur de nuestro país hola soy Héctor y te invito para que me acompañes hasta el final de este recorrido donde conoceremos nuestra honduras desde esta perspectiva así que abrochate el cinturón y vámonos así es mis amigos nos encontramos en la zona sur de honduras en la denominada ruta del sol y el día de hoy vamos a recorrer parte de esta carretera hasta llegar al centro de la ciudad más calurosa de honduras así es nos dirigimos hacia nakaome aquí en el departamento de valle y mientras vamos recorriendo esta carretera y aún no estás suscrito al canal este es un buen momento para hacerlo solo tienes que darle clic a ese botón que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que recibas las alertas de los vídeos que estaré subiendo cada semana recuerda que suscribirse es completamente gratis y lo mejor de todos mis amigos es que trae muchísima suerte así que dale clic a ese botón ahora mismo desde este punto nos encontramos a 90 kilómetros de teucigalpa a 13 kilómetros de san lorenzo valle a 45 kilómetros de choruteca y a tan solo 40 kilómetros del amatillo por donde se encuentra también el inicio del canal seco que por cierto vamos a hacer un recorrido por este importante tramo carretero que conecta la zona sur de la región centro oriental de honduras así que estén pendientes de ese recorrido que es de casi 100 kilómetros son las 10 con 20 de la mañana y el termómetro marca los 32 grados celsius pero con una sensación térmica de 35 grados bastante bastante caluroso continuamos con nuestro recorrido por las carreteras de honduras una carretera que se ve en muy buen estado que para ser internacional creo que debería de ser cuatro carriles no sé ustedes mis amigos qué opinan está bien así o puede ser de más carriles que dicen ustedes de en su comentario en la parte de abajo nos acercamos al famoso río nakaome vamos a cruzar por este puente que no sé si tendrán nombre como el temático puente metálico que atraviesa el río guasiope bueno de hecho es conocido como el puente guasiope ya falta poco para que lleguemos a ese bonito puente que fue dañado por el paso de las tormentas tropicales eta e iota allá por el 2020 no se ven las tomas mis amigos pero el río está completamente seco aquí en esta región de honduras que es la más desértica si se puede decir de una manera u otra pero que tiene sus cosas bellas que mostrar continuamos con el recorrido a paso lento muy lento entonces y más adelante irá un camión que va despacio porque si vamos bastante despacio bastante lento ya queremos llegar para mostrarles la ciudad de nakaome y y y Mis amigos nos disponemos a circular por el emblemático puente metálico del río Guasidope que es parte del patrimonio de esta zona de Nakaome un puente que vive aproximadamente unos 100 metros o algo así no recuerdo muy bien pero lo que les voy a decir es que fue construido a mediados del siglo XX y que mucha gente confunde este puente con este chamelecón tienen un cierto parecido pero nada que ver al igual que el río Nakaome este también está seco pero que en invierno estos ríos toman bastante fuerza como les platicaba hace rato este puente fue destruido parcialmente por Eta e Iota Hoy si mis amigos nos disponemos a entrar al casco urbano de esta ciudad que es considerada como la más caliente, la más calurosa de toda Honduras Bueno vamos a ingresar entonces a la ciudad que creo que aquí era la entrada o es aquí pero no sé creo que es otra vía bueno ni modo mis amigos andamos algo perdidos disculpen vamos a hacer algo que no creo que sea correcto pero nos vamos a meter aquí a esta gasolinera y vamos a ver si podemos tomar la calle principal creo yo que esta es la calle principal aquí está este arco que es la entrada no sé si será por aquí la entrada no sé si esta es contravía pero nos vamos a pegar a esta moto taxi y vamos a seguirla pues ni modo mis amigos no conocemos muy bien por donde andamos vamos a conocer espero pues no andar haciendo cosas extrañas aquí a saber si esta calle será de un solo sentido espero que no en un momento pues bueno atrás de nosotros ya viene un carro así que creo que vamos bien o viene perdido igual que nosotros hoy sí mis amigos entonces estamos circulando la calle principal lo que es la calle principal de acá de la bonita y calurosa ciudad de San Lorenzo nombre de Nakaome en el departamento de Valle y rápidamente les voy a contar acerca un poquito de la fundación de esta ciudad que es bastante extraña como ustedes pues si saben un poquito de historia este poblado fue fundado allá por 1537 y fíjense ustedes que la palabra Nakaome quiere decir dos razas así de mis amigos como lo están escuchando dos razas Nakaome pues es una ciudad muy antigua tan antigua que se fue fundada antes de la llegada de los españoles y data desde que las tribus cholulas y chaparrastiques cansadas de tantas e inútiles guerras que tenían entre ellos al final reflexionaron decidieron sanar sus diferencias y se unieron procediendo a levantar sus nuevas comunidades sus nuevas viviendas en la mitad de sus territorios al margen oeste del río Chapulapa que es el nombre aborigen del río Nakaome tal y como lo conocemos hoy día así que el poblado fue llamado Nakaome que como les dije en sus lenguas funciona o mejor dicho quieren decir dos carnes o unión de dos carnes así que en sus respectivos dialectos así es como se traduce Nakaome pues nada entonces aquí vamos circulando y recorriendo un poquito entonces de Nakaome andamos perdidos la verdad ya sabemos que esta es la calle principal nos costó entrar pero bueno para que ustedes cuando vengan a Nakaome pues no se puedan perder y hagan lo mismo que nosotros acabamos de hacer así que bueno aquí vamos entonces recorriendo dejen su comentario mis amigos si conocían o no conocían y los que son de Nakaome y están viendo este video pues comenten díganme por donde tuve que haber entrado porque la verdad no vimos ningún rótulo que dijese por aquí es la entrada a Nakaome por aquí la entrada a la ciudad y ya vamos bastante cerca del centro pusimos un GPS pero lamentablemente pues no sé por qué en algunas ciudades en algunos lugares no funciona y aquí ya llegamos al centro al parque central de Nakaome vamos a girar vamos a tratar de buscar entonces un estacionamiento vamos a aparcarnos por aquí cerca y vean ustedes que creo que hay alguna feria o algo así porque están estas casetas de comida o no sé si serán permanentes aquí en la zona del centro de Nakaome vamos a hacer un caminando a loca tracho así que estén pendientes más adelante de esos recorridos vamos a caminar por aquí por el centro vamos a hacer algunas tomas bastante interesantes del centro de Nakaome y pues aquí hay un rostro que dice no estacionadas y no nos estacionemos aquí porque luego nos metemos en problemas ya andamos bastante lejos de nuestra casita así que mientras buscamos dejen su comentario escriban en la parte de abajo que les ha parecido este bonito recorrido un poco extraviado ya que entramos por donde no debíamos pero bueno parte del viaje así aprendemos así conocemos estos lugares bonitos de nuestra querida patria y más en esta perspectiva que los llevo a recorrer calles y ciudades de los pueblos y avenidas más importantes de nuestra Honduras ¿Quién es ala su amigo Héctor? y este es todo de mi parte y nos vemos en un próximo recorrido 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 y nos vemos en un próximo recorrido